Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó Que no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Viví cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Te ve en el sitio que ella conoce, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Es lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vámonos y no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Ay, 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 callame ya Bring it away, electric Call it up to the wind, let's go